Un saludo muy especial para la página de Puro Sentimiento, estamos con mi tío Guillermo Rosina en Los Chistosos. ¡Un aplauso fuerte! A ver, ¿quién canta? ¿Quién va primerita? A ver, ¿quién nos demuestra por favor hoy día a nuestra amiga del águila? Vamos a cantar un temita, nuestro primer temita que es que sacamos días felices. ¿Días felices? ¡Había días! Señoras y señores, en Los Chistosos, en RP, este grupo de artistas consagrados, las mejores voces del Perú, están aquí, en puro... ¡Sendimiento! ¡Sendimiento! ¡Dierme de animador hoy, por favor! Como están los días felices, las noches de amor que vivimos tú y yo, recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más, como las flores de mi jardín florecían más y más. De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó, como las flores de mi jardín, se sacaron de tristeza y de dolor. No he echado agua, pues sí. Me pegué nuestro amor. Porque somos ¡Puro sentimiento! y alguna compone canciones las presentaciones donde van a estar este fin de semana el día de mañana el día de sábado vamos a encaminar y el día domingo que vamos el día de las mamitas y viajan después de aquí para si están muy contentas y bueno y se vienen muchas cosas y aquí para que tenga contrabando aquí la más alegre que aquí en la más pila de todas a la maratama la mano pero tamara la vea triste no sé que no va a desayunar no sé que no va a desayunar es que me hace recordar a la abuelita Pinochet ay ya me diga tamara